Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¿Y cuál es el grito que van a pegar la gente aquí? Ay, es que a mí no me sale ¿Cómo que no te sale? A ver, a ver, alguien que se lo sepa A ver, chamaco, es el grito ¿Cuál es el grito que se va a pegar hoy en la noche aquí en Isla? Así, así, hay que decirlo con ganas, la de tres todos ¡Viva México! Eso es todo, y ya por último una pregunta capciosa ¿Sabes cuántos años se conmemora de la independencia de México? No, lo dijeron en Guerrero en Querétaro, pero es que no me acuerdo ¿Cuántos años? De 1810 al 2008 Bueno, vamos a darle aquí un ayudito a nuestros compañeros Pero que se les quede grabado, porque si no hay un examen de historia me los van a reprobar Oye, son ciento, a ver, repitan conmigo, 198 aniversario de la independencia de México A ver, ahora ustedes solitos Ahora ustedes solos A ver, 198 años de la independencia de México Pueblo de Isla, mexicanos ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!